Buenas noches, Cigarrito. Hola, amigo. Conseguí trabajo para pagar el primer mes de sus honorarios. Lo que pasa es que no sé si me va a quedar tiempo para entrenar. ¿Por qué? Porque me comprometí con el doctor Enrique Lavalle que le iba a manejar el carro. Usted sabe cómo es esa gente. Ellos no respetan horarios. Quiere que los recuaja mañana a las 7 de la mañana para llevarlo al centro. Y yo no fui capaz de decirle que a esa hora entreno en la playa. No te preocupes por eso. Nos acomodaremos a las circunstancias. Entrenamos cuando tengas tus ratos libres. En casos como el tuyo, cuando no hay un buen patrocinador, uno tiene que ser elástico con los horarios. La mercancía que me dio el viejo yerno se va a tener que quedar quieta por unos buenos días. Guárdala ahí en el armario y estará segura. Ahí ni siquiera viene a escurcar mi hijo Daniel. Imagínese, si se me pierde una gafa o una colonia de estas. Me meto en un libro y quedo endeudado quién sabe por cuántos meses más. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Lo que me estás diciendo es que Fercho, mi hijo, se fue hace dos días de la casa. Sí, don Alfredo. Entonces, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me dijiste que estaba encerrado en su cuarto? Tenía miedo. Sabía que usted se iba a poner muy bravo. Además, yo nunca creí que él iba a cumplir todas las amenazas. Él muy atrevido. De manera que se llevó el candelabro de plata que me dieron como obsequio cuando fui nombrado inspector. No solo eso. También cogió la porcelana que estaba en el bife. ¿La porcelana que me trajo don Enrique en la Valle de Europa? Sí, don Alfredo. Y el reloj de colgar. El reloj que le saqué a plazos en el almacén del turco. Y además, además, su cheque era la que estaba en el cajón, la de la cuenta de Cartagena. Pero esto es inaudito, es inaudito, esto es inaudito. ¿Y por qué no me lo dijiste antes, Diana? Ya se lo dije, tenía miedo. Fercho se puso como loco, salió dando gritos, no oía consejos. ¿Te dijo para dónde iba? Habló de ir a Cartagena, pero no dijo ningún sitio exacto. Yo me voy a poner ahora mismo sobre la pista. También dijo que iba a matar a Gallito Ramírez. Es muy capaz de meterme en un tremendo lío. Voy a encontrarlo esta noche, aunque para esto tenga que recorrer el mundo entero. ¿Pero cómo se va a ir sin terminar de comer? Ay, por Dios, niña, ¿quién tiene apetito después de esta contrariedad? Botan esa comida a las gallinas y no me esperes a dormir esta noche. Usted comprenderá mis preocupaciones, doctor Lavalle. Anoche no dormí. Pasé de correría buscando a ese muchacho por todos los rincones de Cartagena. ¿Y qué logró averiguar? Nada. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Yo tengo buenos amigos en la alcaldía. Déjeme ver cómo le puedo ayudar a Inspector Durango. Yo entiendo sus preocupaciones. Yo también he pasado malos ratos por culpa de mi hijo Quique. Cualquier ayuda en este sentido será cosa que le agradeceré toda la vida. Yo le mando a avisar. Tan pronto tenga una razón, yo lo busco en el hotel y le doy los informes. Que tenga buen día, doctor Lavalle. Igualmente. Anda preocupado el inspector. Y razón tiene con esa joyita de hijo, porque el Fercho es de cuidado. Caramba, se me va a hacer tarde. Le pedí al gallito que viniera temprano y él prometió cumplir. Y son casi las nueve y nada. El gallito llegó hace rato, ya pudo el césped. Ahora mismo está en el garaje lavando el carro. Me han debido avisar. Tengo muchas diligencias que hacer. Ni siquiera quiso recibir desayuno. Es un muchacho muy orgulloso. Y además me parece que trata de no encontrarse con Tulia. Tú sabes cómo es eso. Se siente culpable. Y teme que la mamá le meta su gran reprimiento. Dile a Tulia que deje esa idea. Ella no puede seguir tratando a su hijo como si fuera un pelado. Ahora que voy a tener más oportunidad para conversar con él, voy a tratar de ganarme su confianza para averiguar cuáles son sus planes verdaderos. Adelante, padrino. Siga con confianza y mire todo lo que quiera. Así que este es el cuarto de Cigarrito Paez. Sí. Los directivos de la liga se lo dieron en agradecimiento a su servicio. Él aquí no paga riendo. Cigarrito es un gran entrenador. Si él quiere y tú colaboras, puede convertirte en el campeón que hemos estado esperando por muchos años. ¿Y cuál es tu cama? No, mi padrino, yo no tengo cama. Yo duermo en esa maca que me prestó Cigarrito. Hay días que amanezco con los huesos molidos como si me hubieran levantado a palo. Pero el viejo es chévere y me consuela diciéndome que vendrán tiempos mejores. Sí, seguramente vendrán. ¿Entonces no tiene siquiera cama? Nada. Me sentía tan avergonzado. ¿Y avergonzado por qué? Tú lo sabes mejor que yo. De regreso a casa venía pensando en Pedro, mi pobre hermano. Él confió plenamente en mí. Puso en mis manos esa escritura antes de morir. Ay, el mami, que hasta cuándo vas a alimentar esa preocupación. Tú no puedes sentirte culpable por algo tan absurdo. Mira, yo he meditado mucho. Y creo que Pedro no tenía derecho a dejar esa finca en manos de un hijo natural. Soad también es heredera. Y heredera legítima. Incluso la Mencha y el Quique, por ser sus sobrinos carnales, tendrían más que reclamar. Por favor, no metas a nuestros hijos en esto. Suficiente tienen ya con la vida de reyes que se dan. A veces me siento tan defraudado. De nada sirvieron los estudios que hicieron en el exterior. En todo lo que piensan es en tomar el sol. Pues hacer muy bien. La Mencha acaba de llegar de su viaje y tiene derecho a unos meses de descanso. Y el Quique, pues poco a poco, irá encontrando su camino. Déjalo decidir en paz. Hola, ¿qué veo? Resucitó Materili. Ya le había preguntado a Soad varias veces por ti. ¿Y ella qué te había dicho? La verdad que me habías cambiado por el buceo. Sé que andas hecho un experto, ¿eh? Pensaba concursar en el campeonato que están organizando, pero no puedo. ¿Y eso? Los calambres. Pobrecito. Esos benditos calambres le están dando con más frecuencia desde que empezó sus prácticas de buceo. Ah, ayer tuve que visitar un masajista. ¿Ah, sí? Ah, no, pues entonces te tienes que cuidar porque si a ti te pasa algo, mi prima Soad se muere. Además, eso es verdad. Me da un infarto enseguida. Ajá, gente. Mira, pasé por tu hotel y me dieron esto para ti, Materili. ¿Y esto qué es? Mi pasaje de regreso. Pero, ¿cómo? Tú no me habías dicho que pensabas viajar. Please. No te pongas así. Me haces sentir culpable. Entonces, ¿qué quieres? Que baile de alegría. Definitivamente, tú no has querido entender lo que significa para mí la noticia de tu viaje. Yo también te voy a extrañar. Pero somos buenos amigos, ¿no? Ya, deja esa cara triste. Nos seguiríamos escribiendo. Yo buscaré la oportunidad de venir a visitarte cada vez que pueda. Tú serás bienvenida a mi casa en California. Pero eso no es suficiente. Yo quiero mucho más. Si no lo has entendido, te lo voy a decir de una vez por todas. Estoy enamorada de ti, Materili. Por primera vez en mi vida he deseado casarme con alguien, ¿comprendes? ¿Estás hablando de casarte conmigo? No, por favor. Casarse nunca ha estado a mis planes. Además, soy un estudiante recién egresado. Eso es una inmensa responsabilidad para mí. Mucha, muy grande responsabilidad. Ni siquiera tengo un trabajo fijo todavía. Pero eso no importa. Eso es lo que menos importa. Con la plata que yo tengo, podríamos vivir ambos por algún tiempo. Tú sabes que yo soy la dueña de este edificio, ¿verdad? Sí, pero... No hay pero que valga. Si tú lo quieres, yo estoy decidida a venderlo. Además, hay otros bienes que podríamos compartir. Mira, justo hoy pedí mi saldo y hay una buena suma de dinero puesta a interés. También un terreno en Arjona y una casona vieja en el barrio de Manga. Todo eso podríamos disfrutarlo juntos. No sigues hablando así, por favor. Me haces avergonzar. ¿Pero por qué? ¿Acaso no entiendes que te lo ofrezco de corazón? ¿Cómo decirlo? Es un problema de principios, ¿ok? Pienso que soy muy joven para casarme y no quiero plata por esto. Miren, no te ofendes, mi amor, pero yo lo entiendo de esta manera. Déjame quitarte estas bolsitas. Mira, mamá, ya se le está bajando la hinchazón. Yo te lo dije. El té es el mejor remedio para estos casos. Afortunadamente se me ocurrió venir hasta acá. Esta mañana amanecí como un monstruo. Hasta me dio lástima mirarme en el espejo. Pero claro, si pasaste la noche entera llorando. Ay, estos caprichos de la juventud. No son caprichos, tía Susa. Ponte en mi lugar. Yo le ofrecía a todo lo que tengo en la vida. Lo que tengo, lo que no tengo. Por eso no alcanzo a comprender la forma tan indiferente como reaccionando a mis propuestas. Ese fue tu error, niña. Justamente ese. Una muchacha no puede andar prodigándose por ahí con tanta generosidad. Los hombres se asustan con esos arrebatos. Qué va. Mamá, eso sería en tus épocas, pero ya no. Hoy en día las parejas se hablan sin tanto ceremonial. No es que al hombre le corresponda pedir la mano y la mujer decir sí. Los temas se tratan abiertamente. Cada cual dice lo que piensa y se acabó. Ustedes no quieren oír la voz de la experiencia, pero la experiencia no falla. Tú estás triste ahora, Soa. Pasaste la noche entera llorando, pero quién sabe de qué peligros te habrá salvado Dios. Mira, mi hijita, uno no puede pensar en casarse con un muchacho que apenas conoce hace unos meses. Nadie sabe quién es su familia. Nadie conoce sus antecedentes. Y yo te lo digo con sinceridad. Ese problemita de los calambres no me gusta para nada. ¿Quién sabe si sea uno de esos virus raros que se dan ahora en los Estados Unidos por el exceso de tecnología? Y Dios te libre, mi hijita, de pasar el resto de tus días cuidando a los inválidos. Dios mío, qué imaginación. Oye, Soa, no te vas a perder el novelón que se acaba de inventar mi mamá. Sí, yo estoy oyendo, pero veo que no me conoces, tía. A mí la enfermedad de Matt me tiene sin cuidado. Tampoco me importa para nada la familia Terry. Yo lo quiero a él. Y lo quiero así, con calambres y todo. Yo digo más. A mí me parece muy buena seña que no te hubiera aceptado tan fácilmente lo que le ofreciste. Otro más vivo te agarra la plata enseguida. Sí, es verdad. Según la teoría de mi mamá, uno no debería casarse si no con una persona que hubiera conocido desde la infancia. Yo, por ejemplo, tendría que buscarme un gallito Ramírez. ¿Tú qué dices, gallito? Me aceptarías por esposa. No digas tontería, mencha. Aquí tiene hora. Don Enrique mandó la llave del carro. Me dijo que no me necesitaba mañana porque regresaba Melania. Ajá. Así es. Te dejo esta platica conmigo en lo que te corresponde por la semana de reemplazo. Gracias, don. Permiso. Valiente suma. Y haber sabido que me iban a pagar semejante mi coca. No abandono mis entrenamientos y me doy el lujo de decirles en la cara no. Así es la gente, te diré. Cuanta más plata tienen, más amarrados se vuelven. Yo creí que hayas arreglado con anterioridad el precio, los honorarios antes del trabajo, men. Usted no sabe cómo me tratan en esa casa. ¿Qué? ¿Que usted no sabe cómo me tratan en esa casa? Bueno, pero no me grites, ya. Yo para ellos soy menos que un mocoso. Claro. Como me conocieron cuando nací y me vieron crecer, ninguno de ellos me respeta. Además, creen que uno tiene que trabajarles de gratis. Yo creo que el muchacho quedó muy contento con la plata que le mandé. Al principio tuve la tentación de darle una buena suma para quitarme de encima los remordimientos de conciencia, pero después me arrepentí. Hiciste muy bien. Si empiezas a soltarle plata, lo maleducas y lo vuelves exigente. Eso mismo pensé yo. El muchacho tiene que aprender que la vida se gana sudando gotas de sangre. Y así más tarde no cometerá las mismas tonterías de tu sobrina Soap. Ajá, ¿y qué pasó con Soap? ¿Hizo otra de sus locuras? Ni te imaginas. Está enamoradísima del gringo. Le pidió que se casaran y ofreció ponerle todos los bienes a su nombre. ¿Y el gringo qué dijo? ¡Help! Tengo las gafas, las gafas, las gafas, americana, las gafas, importantes importaciones de colonias, señor. Cómpreme las gafas, vea, mil barritas nada más. Las gafitas, las gafitas, las colonias, las gafas, las gafas, señor, mire, mire la... ¡Hola, gallito! Yo sí decía, esa voz me parece conocida. ¿Y tú qué haces con esa mercancía? Bueno, niña, son unos cronotos que conseguí para venderlos y ganarme la vida. ¿Alguien está gritando? ¿Alguien está pidiendo auxilio? Es Matt, Matt Terrell. Debe ser que le dio uno de sus calambres. Téngame aquí, téngame aquí, yo voy a sacarlo. gracias. Gracias. Te has podido ahogar, mi amor, te lo advertí, ten cuidado. En esta parte del mar es mejor que no se meta, gringo, porque las corrientes son bastante peligrosas. Y a Matt le dan unos calambres muy fuertes, mira cómo tiene ese pie todavía. No te preocupes, mi amor, ya estoy mejor. ¿Y la mercancía? Yo lo dejé aquí todo, apenas y me alejé unos metros. Tanto cuidar esa bendita mercancía, tantas esperanzas que yo tenía en esa plata que me iba a ganar. Y ahora no sé qué le voy a decir al viejo German cuando venga a pedirme cuenta. Pero es que la señorita Suárez no va a responderte por eso. No fue ella la persona que dejó perder la mercancía. No hubo manera de cobrarle. A ella lo único que le interesaba en ese momento eran los calambres del gringo. En ese caso, déjalo por mi cuenta. Yo mismo iré a cobrarle y sé muy bien lo que voy a decirle. No me cabe en la cabeza cómo pudiste rechazar el ofrecimiento de mi prima. Ella tiene plata, ma. Tiene toda la plata que tú quieras. Mira, si tú aceptas eso, te vuelves millonario en una sola noche. Yo lo sé, pero no debo, Quique. Tengo un problema. God, ¿cómo decirle? Es un problema espiritual o moral. Algo de ética. Yo no puedo aceptar eso, Quique. ¿Y como qué clase de problema es? No sé si debería contártelo. Es un asunto personal. Ey, pero somos amigos, ¿no? Hablas con confianza. Solo si me juras que no lo contarás a nadie. Lo juro. ¿Ahora entiendes cuál es mi impedimento? Claro que lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. De manera que te casaste. ¿Y eso cuándo fue? Hace dos años, en el otoño, cuando tú dejaste la universidad. Oye, pero te lo tenía bien guardadito, ¿ah? ¿Porque no me has comentado nada? La verdad es que yo nunca le puse mucho misterio a eso lo del matrimonio. Paulina es antropóloga, viaja mucho. Pasamos gran parte del tiempo separados. Ahora mismo anda de viaje por África. Nos casamos en un arrebato casi por obligarnos a un encuentro formal uno o dos veces al año. Sí, entiendo. Conociendo tu forma de vida y tu forma de pensar, pues es fácil entender un matrimonio así, pero tú ilusión hasta su act. Mi prima está loca por ti. Ay, qué problema. Yo nunca creía que ella tomaría las cosas tan en serio. Era solo un fler, algo divertido como para pasar el tiempo. Come on, Quique, tú me conoces. Sabes que he tenido mil aventuras como esta a lo largo de mi vida. Sí, sí, claro, pero es que la mujer latina es diferente. La mujer latina es más sensible, es mucho más trascendental. Ahora me doy cuenta de eso. Qué problema. Yo no quisiera dejarle una mala impresión. Suad ha sido una muchacha encantadora conmigo. Dime, ¿qué hago? ¿Tú qué me aconsejas, Quique? ¿Ustedes cómo se enteraron de que va a ir a mis cumpleaños? Por el pasaporte. Tú sabes que a su vez no se le escapa una. Ven, van a apagar tus velas. Pile un deseo y luego soplas. Mientras tanto, yo voy a traer la sorpresa que tengo para ti, prima. ¿Y de qué sorpresa habla? Ni yo lo sé. Anda misteriosísima. Solo dijo que íbamos a quedar maravillados. ¿Qué traes ahí, prima? Un regalo muy comprometedor. Te lo quiero dar delante de mis primos lavalles para que ellos sean testigos de esto. Pero antes apagas las velas, mato. Ahora sí, quiero ver qué cara pones al ver esto. ¿Qué es? Parecen documentos. Estás como un poco nervioso, mamá. ¿Quieres que te ayude de... ¿Qué? A ver qué dice aquí. Papel sellado, firmas. Esto tiene cara de cosa muy seria. Pero apúrate, menchale, en voz alta que yo estoy muerto de la curiosidad. Oigan bien. Yo, Suad Lavalle Bechara, con cédula de ciudadanía tal de tal, delante de notario público número tal, cedo voluntariamente la posesión y dominio de todos mis bienes al señor Matt Terrell, cuyo número de pasaporte es, bueno, tal, y me comprometo mediante esta firma a hacer todo el traspaso legal de los bienes una vez se hayan cumplido los trámites de rigor. No, no, no lo puedo creer. Ni yo tampoco. Pero es cierto, mi amor, todo es tuyo, tuyo y de nadie más. Y este documento tiene toda la pinta de ser legal. Esto es para demostrar que el asunto va en serio. Ya encargué a mi abogado de arreglar todos los trámites. ¿Tú qué opinas de todo esto, Matt? I don't know. ¿Qué puedo opinar? Estoy desconcertado. Te agradezco mucho, pero yo no puedo aceptar esto. No debo hacerlo. Nada. Tú no puedes prohibirme que te haga un regalo. Lo que significa que este pasaje hay que volverlo a pedazos así, mira. Esta es la historia de un buen muchacho que había en mi pueblo con esa sangre de aventurero y de soñador que como tanto se fue de aquí para buscar fortuna por la esperanza de ese importante pa' su región. Que la escuela y un acordeón fueron su amuleto los que le daban la fortaleza para ganar. Pero el destino cambió su suerte y perdió su orgullo. Y desde entonces la gente al flecha así lo llamó. Yo voy a triunfar, yo seré el mejor, yo seré el orgullo. de una raza humilde pero que tiene un gran corazón. Voy a demostrar que no hay otro igual romperé frontera.